Pusieron la voz en alto en la casa de la joven, Urquiza al 1700. Estado de abandono, cielo raso que se está cayendo, pérdidas de agua, un quincho con peligro de derrumbe, un inmueble con peligro de derrumbe, y a eso se le suma que no pagan el alquiler. Hace cerca de cuatro años, estamos viendo las imágenes, hace más de cuatro años que no se paga el alquiler. Más de dos años que no se paga el alquiler. Se debe más de cuatro millones de pesos. Es una locura, es del Estado, y es un lugar para contener a las adolescentes y niñas que fueron apartadas de su familia por una causa judicial, y en lugar de contención se encuentran con esto, donde estamos viendo las imágenes a través del canal de YouTube, Canal 7, en la aplicación y también en la página Solplay. Pero vamos a escuchar a Leandro Cabral, que es delegado del Ministerio de Desarrollo Social de UPCN, justamente poniendo la voz de las mujeres que trabajan ahí en la casa de la joven. Y esto decía Leandro ayer cuando lo entrevistamos. Bueno, básicamente la problemática que hoy tenemos es, en la urgencia, la parte de edilicia, que desde hace más de cinco años que viene certificada por arquitectos, peritos, que manda desarrollo social, que en forma de video, fotográfica, en expedientes, consta que había que arreglarla, y por cuestiones presupuestarias o por burocracia nunca se realizó. En el medio tenemos otra situación, que es que se deben muchos meses de alquiler de este inmueble, con un pedido ya de desalojo, y lamentablemente en el medio los chicos, el personal y las nenas que están alojadas en este hogar. A ver, son dos cuestiones y las dos urgentes. Una, pagar el alquiler, y la otra es poder refaccionarlo con el miedo justamente de que esta casa tenga peligro de derrumbe, ¿no? Correcto, sí, porque peligro de derrumbe ya hay en un quincho que está en el patio, que desde hace bastante ya se dijo, o está prohibido poder estar cerca de ese lugar porque tiene peligro de derrumbe. Lo que es el baño, hoy, con una pérdida de agua que hizo caer mampostería, el techo sería lo que es el piso del baño, es el techo del ingreso al hogar, y ya se cayó el cielo raso. También hubo un milagro, porque no se lastimó a nadie, porque a ver, porque Dios no quiso. Sí, sí, porque aparte ocurrió que el viernes una nena bañándose se cayó y se rompió un azulejo, y ahí se dieron cuenta que había un socavón en el baño, y la pérdida de agua que había en el lugar, que todavía no se arregló. Hoy mandaron un plomero y otra persona, que en realidad va a ser un parche, pero hoy las nenas, por ejemplo, están yéndose a bañar a un hogar que queda acá a cinco cuadras. ¿La respuesta cuál sería? ¿De mudarlos a otro sector? En realidad nosotros tenemos conocimiento que el gobierno, el ejecutivo, está buscando inmuebles para arrancar de cero, para decirlo de alguna manera, pero también nos ha llegado de que los inmuebles que se están consiguiendo, o existe la posibilidad de que se muden ahí, primero no va a ser nada sencillo o fácil, porque es un expediente que necesita recorrer el camino administrativo, y no queremos que de alguna manera el inmueble nuevo tenga los mismos problemas o peores que el actual. Además, algo que quizás el de afuera, el ciudadano o la persona que lo ve de afuera no toma conciencia, hoy por hoy es alquilar una casa que es de familia y adaptarla a lo que es un hogar.